Muy bien a todos, bienvenidos a mi canal, gente de la Escuela de Fuerte, aquí tenemos un capítulo más de Marvel Snap, y bueno, jugamos hoy con Thanos, nuestro titán loco, nuestro querido amigo, y deciros que este señorito ha sido nerfeado varias ocasiones, ahora ha sido bufado, así que bueno, vamos a ver qué tal, deciros que he jugado ya un par de partidas en mi cuenta secundaria, tenéis un vídeo ya de él, pero bueno, tenemos la gema del espacio, ha sido toqueteada, ¿vale? Porque antes era, tú juegas la gema del espacio, y al siguiente turno, pues tú mueves las cartas a la ubicación donde la has jugado, y bueno, no era mala cosa, pero ahora es, nadie te impide jugar o mover a Thanos, guay, ¿no? Pero de continuo no le hagáis mucho caso, porque no es continuo, yo lo estoy jugando y os digo, y es como un efecto a revelarse, porque tú la juegas en el turno, en un turno, vale, ya sea en el turno, yo que sé, 5, en el turno, en el turno, 6, puedes jugar a Thanos donde sea, con la gema del, del tiempo es, eh, dejadme, si del tiempo, puedes jugar a Thanos un turno antes, ¿vale? Pero el efecto de la gema del espacio es cuando la juegas, porque después no puedes mover a Thanos. Si la juegas en el turno 1, después no puedes mover a, eh, jugar a Thanos donde tú quieras, ¿no? Ya os digo, esta hace lo mismo, no ha cambiado, esta sí que ha cambiado, porque antes hacía menos 1 de energía a Thanos en el próximo turno, que era un rollo. Ahora es, eh, en cualquier momento la puedes jugar, y hacer que Thanos te cueste 1 o menos, siempre. Luego, esta hace lo mismo, robar dos cartas de infinito, no, antes creo que era robar dos cartas de coste 1, y ahora es robar dos gemas, básicamente. Eh, esta hace lo mismo, y esta también ha cambiado, esta antes daba menos 1 de poder, a las cartas donde estaba la gema, la, la de rival, y ahora lo que hace es que Thanos no se puede destruir ni descartar. O sea que, ahora mismo tenemos aquí dos gemas muy importantes para Thanos, porque antes te daba igual que esta te la destruían. Ahora tenemos esta, la de poder, que es la más importante, y luego tenemos esta. Son las dos gemas más importantes de Thanos ahora mismo, la del alma y la de poder. Una, que hace Thanos muy chico, y otra es inmortal. Y ya está. En fin, dicho esto, pues jugamos con Yero Jacket, Red Pot, Kitty Pryde, Ángela, Tena, Jeff, Magic, Miss Marvin, Calavera, Cool Obsidian, Rob, y Thanos. Bueno, así que bueno, vamos a ver qué tan, vamos a ver cuánto lloro, y demás. Ay, voy a llorar mucho. Sí. Sobre todo porque voy a perder a lo mejor todas las partidas, y... Y eso. El universo será equilibrado. Vamos a ver. Pues no es mala idea jugar un set por aquí. Sí, venga. ¿Por qué? ¿Por qué puedo jugar a culo sirián aquí? Bueno, dominio de la muerte. Voy a esperarme, voy a ver qué me sale aquí. Porque a lo mejor esto puede ser peor. ¿Esperamos? ¿Un turno? Ah, voy a hacer esto. Venga. Sí, sí, me da igual. ¡Oh, no! ¡Ordillitas! ¡Empidigüer! ¡Empidigüer, ardillitas! Mejor así. Mejor así. Y ahora damos así. Y... Y ya está. ¡Para adelante! ¡Como campeones! ¡Empid! ¿Estás tan loco? Sí, ya estás tan loco. Venga. ¿Qué tan loco? GG Venga Era un Ronan No un curioso Curioso, la verdad Pensaba que iba a ser un Dark Hang Pero es un Ronald Era un Ronaldo Curioso O mejor era la mezcla de Dark Hang Y Ronald Podría ser Que a lo mejor Dark Hang No la ha seguido Vale, a ver Aquí tenemos cosas interesantes Esperarme un turno para Angela Y luego ya vemos Han quedado por aquí Vale, puede ser un alto evolucionador Un alto evolucionador O bien un Un esto ¿Cómo se dice? No me sé la palabra Oh, un Patriot Oh, un Patriot Esto para acá Esto para acá Y esto para acá Yo soy Iron Man Iron Man me va a doler en el alma Vale, a ver Vale, a ver ¿Y ti tan loco? Ahí ¿No? Ahí Sí 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 Luego ¿Qué hacemos? O podemos seguir jugando La gema aquí ahora Kitty aquí Así Así Y a ti tan loco después Nos costaría tres Sanos Venga, va Yo soy Iron Man Necesito Necesito Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Necesito Mucha suerte Mucha suerte Necesito Ahora mismo Si os digo la verdad Mucha suerte Yo soy Iron Man Bueno Ganamos He tenido suerte ¿Sí? Porque menos mal Que no tenía Tribunal Viviente Menos mal Me cacho Me cacho Me cacho Me cacho Ay Bueno Hemos ganado Hemos ganado Me siento feliz Me siento contento No me lo creo Pero estamos ganando Claro Tico Llevo mucho tiempo Sin jugar a Thanos Creo que después Del segundo Nerfeo que se llevó Thanos era una carta Que a mí Me molaba mucho Y Es más Es que En sí Thanos es un Personaje Que me encanta Pero se llevó Unos cuantos palos Y dije Cómo mola Fastiguar La vida Y empezamos Esto es cosa Que no me gusta Que es Que no te salgan Las gemas De mi infinito Es lo que no me gusta Es lo que no me gusta A ver Podemos jugar Tan loco Ya que me cuesta Cuatro O bien Vamos a hacer una cosa Hacemos una cosa Gemita No Gemita Y gemita Sí Sí ¿Por qué no? Ah Pensaba que me jugué Al líder Porque ya me han jugado Muchas veces eso Esto para acá Este lo voy a reservar O la podemos jugar Ahí No Sí Vamos a jugarlo Para jugar gemas Es lo que nos sale También Vale Tenemos a Jeff Vamos a jugar a Thanos A jugar Vale A ver Yo soy Iron Man Pesado eh Con el Iron Man Y yo Han hecho Snap Lo malo es que Que eso Sí Para jugar Este señor Aquí son de ganos De uno Aquí son de ganos De uno Aquí puedo ¿Puedo ganar? Creo que no Con cero De cero Dos Uno Y Tres Uno No 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 Qué buena suerte ¿No? Que me salga aquí Los dos de diez En la mano Y las dos gemas Que me hacen mejor Farta No me salen Este Párragos ¿Qué te digo? Escape Si no le hubiera dado Snap A lo mejor hubiera jugado hasta el final Hubiera jugado Yo qué sé Mis Marvel al medio Y aquí Jeff Y Y Una cosa También al medio Y ya está Pero Pillo Eh Dos partidas Tres partidas Y Tena No ha salido Qué guay Qué guay Yo creo que salga Tena Y Tena No sale No quiere No No le da la gana No quiere Vivir conmigo No quiere No quiere que yo sea feliz No No quiere que yo sea feliz Bueno No quiere que yo sea feliz Y ya está Uh Le he hecho guilla Guay ¿Para no se habla Se le Siempre en la mano? Me está siguiendo siempre en la mano Es curioso Me voy a quitar eso de ahí Ajá Tena Estaría guay Que soñeras Tía ¿Dónde está Tena? ¿Qué ha pasado con ella? Se ha perdido Por el camino Creo que sí Se ha perdido Por el camino Y ya está No No hay más Me cago en todo lo que se menea Con esto robamos Dos Dos gemitas más Vale Bien Guay Tengo que hacer Tengo que hacer Estoy pensando en qué hacer Y todo eso Vale Esto me lo he visto venir Ahora me serás tú Guapi Creo que está A ver Son trece Un Un Yo lo he hecho desde que me fastidia Vale Voy a dejarlo así Uh El surfero Yo Soy Inevitable Inevitable Por uno Por uno en medio pierdo Por uno Esa hazmat Ha hecho su trabajo Por uno Si no ganaba Porque si no hay verdad Aquí uno Aquí otro Ganaba aquí Hay que jugar a Thanos Tenían que jugarlo Ay Que se debe hacer El más perdido Qué penita En serio En fin Voy a dejarlo por aquí En el capítulo Ya continuaremos En el capítulo Ya veremos Si ganamos Más partidas Y Más tonterías Porque Seguramente Tenía más Mazos con Con Thanos Otro Otro Diferente Ya que Tanos Es una carta Que me gusta Y es una carta Que Está guay Vale Aquí tenéis el macito Ya os digo Si os mola Decidmelo en comentarios Si Si lo jugáis También Decidmelo en comentarios Si podéis Mejorar el mazo este Decidmelo en comentarios Y todo eso ¿Vale? Yo aquí A jugar A Atena Y en ninguna De las partidas Que hemos jugado Ha salido Es guay ¿No? Ay Que se debe hacer Aquí hay gente Son de lo dejo por aquí Espero que os haya gustado El capítulo Si os haya gustado Y 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 nada más Quiero decir Que un saludo Ser buenos Ser felices Y Adiós Y si os haya gustado